Talentos de los nacidos el 9 de julio de 2023. Valor energético global de la vida 25 puntos. 7 puntos en la edad menor. 8 puntos en la edad adulta. 10 puntos para la vejez. La puntuación total de cada periodo es de 12 puntos. Edad energética máxima para varones, 1-14 años, 2-25 años, 3-23 años. Edad energética mínima para varones, 1-93 años, 2-66 años, 3-69 años. Edad energética máxima para mujeres, 1-73 años, 2-95 años, 3-71 años. Edad energética mínima para mujeres, 1-54 años, 2-21 años, 3-57 años. La vida cotidiana y el trabajo estables tienen más talento.